¿Qué es el avance de la enfermedad? El avance de la enfermedad es claro que ha aumentado la incidencia del cáncer en el mundo y en Uruguay también. Lo único bueno que podemos decir que en estos 30 años, a pesar que ha aumentado la incidencia, hemos logrado muchísimo de ellos bajar la mortalidad. Unos ejemplos claros es el cáncer de mama, en el cual hoy podemos decir que cada 10 mujeres que se hace el diagnóstico, 7, van a morir de otra cosa y no de cáncer. Eso es magnífico. Eso lo podemos decir también en otros tumores, ¿verdad? Pero hay algunos tumores que ha bajado la incidencia también, aunque la mortalidad se mantiene alta, como es el cáncer de pulmón. Pero ahí bajar la incidencia es fundamental porque como no hemos podido modificar mucho la mortalidad, la baja de la incidencia sí significa salvar vidas. Creo que se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Una de las cosas más importantes que falta por hacer, hoy la estábamos diciendo, es el tema del cáncer de cuello de útero en las mujeres, es el cáncer de colon y recto. Y en el cáncer de cuello de útero, la Comisión, junto con ACE y junto con el Ministerio de Seguridad Pública, ha alargado una campaña de estudio de HPV, o sea que es un estudio donde vamos a estudiar el virus directamente y no estamos estudiando la lesión y que nos va a permitir llegar a un grupo muy duro de mujeres que no estamos llegando ahora. Ahora, ¿es evitable o hay que prevenir la enfermedad? Es evitable en algunos casos y ahí cuando hablamos de una dieta sana estamos tratando de evitarlo. Es prevenible en otros, no cabe duda que es prevenible, pero hay una cantidad de cáncer que todavía no sabemos. Y entonces la gran apuesta es el diagnóstico precoz y oportuno, que es lo que estamos intentando hacer.